Ahora tú, ahora tú, ahora tú ¿Dónde está la palma? Esto es una ola con clave Y el envidia, y el envidia, alaba, alaba Repite y pon camarones Y el envidia, y el envidia, alaba, alaba Estoy tan enamorado de la nena Tomasán Que cuando se va a descansar Que triste me pongo Estoy tan enamorado de la nena Tomasán Que cuando se va a descansar Que triste me pongo Ay, ay, ay Esa nena linda, que me echó muy loco Esa nena linda, que me echó muy loco Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ya me cuela Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ya me cuela Ay, ay, ay Ay Esa nena linda, que me echó muy loco Esa nena santa, que me echó muy loco No, no, no Ay, ay Oye ¡Ahhh! 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 Pero por eso la niña pide bailar, por eso al caminar caminar. ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡La pierna la tiene buena! ¡Y el ojo camina! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!